Como lo pueden ver, de los depósitos diarios que hace la tesorería y los acumulados. Estos 120 mil créditos que se han depositado en los últimos 15 días, porque hoy estamos cumpliendo justamente 15 días, esto que hace la Tesofe son tres mil millones de pesos. Eso es lo que se ha inyectado a la economía de estos empresarios, que a su vez la utilizan ya sea para pagar nóminas, para pagar servicios o para consumo. Eso es lo importante, que es una inyección abajo, es una inyección que además está distribuida en absolutamente todo el país, como lo hemos visto. Y también está distribuida en la siguiente, en diferentes sectores de la economía.